Buenas tardes para todos para todas y le damos la bienvenida al seminario académico que hemos llamado la diplomacia cultural de la India, el yoga en la escena actual. Esta actividad se enmarca en dos temas centrales, el primero es que en el mes de junio, desde hace algunos años, se conmemora el Día Internacional del Yoga, y nos parecía un buen momento, dado que este año el lema es justamente yoga en casa, para esta conmemoración, poder proponer una actividad de estas características y abordarlo, no solo desde el ámbito de las relaciones internacionales, que tiene que ver con los aspectos que hacen a la diplomacia cultural, sino también conocer un poco más de esta disciplina ancestral, y que tenemos la oportunidad, a través de estos destacados expositores que voy a presentar, en un momento tener ese conocimiento. Para comenzar este evento, además de agradecerles su participación, por supuesto el apoyo a esta actividad, vamos a transmitir dos videos, que son justamente el primero del señor embajador de la República de India, para Argentina, Paraguay y Uruguay, y luego las palabras del rector de la Universidad de la República, también en referencia a esta actividad. Facundo, si te parece comenzamos. Facundo, si te parece comenzar. Un placer compartir con ustedes en el día de hoy, el diálogo sobre la diplomacia cultural de la India y el yoga. Debo admitir que tanto el seminario como la elección de la temática son sumamente oportunos. Actualmente estamos llevando a cabo las celebraciones de la séptima edición del Día Internacional del Yoga hasta el día 20 de junio. La totalidad de ellas, como en el año pasado 2020, son completamente virtuales. La India es conocida como la civilización más antigua, poseedora de una gran sabiduría y sentido de las tradiciones. Nosotros mismos tenemos mucho que aprender de estas. Al mismo tiempo, estamos felices de compartir nuestros aprendizajes con el resto del mundo. El yoga y el ayurveda son dos de estos temas importantes. Uno de los mantras de paz en sánscrito dice, que significa que todos estén salvos. Para lograr esta tarea, practicamos yoga, ya que, junto con el ayurveda, se constituye un enfoque holístico en nuestro acceso a la vida. Y así, también, la voluntad. Por un lado, denota la unión entre cuerpo, mente y alma. Y por otro, implica la unión de uno con el poder supremo y eterno, Dios. Deseo aprovechar esta oportunidad para decir que la diplomacia cultural de la India solo en demostrar lo que es y permite que otros absorban los aspectos positivos que surgen de esta antigua cultura, la cual conlleva valores sociales, filosofía, espiritualismo y lecciones para que se puedan hacer más prácticas. Gracias. Últimamente, el yoga se ha convertido en uno de los hechos distintivos de la cultura de la India. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2014, reconoció el día 21 de junio por el día de la India y desde entonces, el Día del Yoga se conmemora cada año en todo el mundo. La práctica de yoga adquiere aún mayor relevancia en el contexto actual, en el que una gran mayoría de personas están lidiando con los efectos del confinamiento y se enfrentan a una sensación de incertidumbre, estrés, ansiedad y, en casos más extremos, depresión. El yoga hace que uno sea más resiliente y proporciona calma ante la emergencia generada por la crisis de salud de esta pandemia de COVID. Con esto en mente, este año estamos celebrando el Día Internacional de Yoga bajo el lema Estar con el Yoga, Estar en Casa. Me gustaría agradecer a ALADA, Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, a Uruguay y a la Universidad de la República por organizar este seminario y a todos los exponentes para contribuir con este diálogo. Muchísimas gracias. Namaskar. Namaskar. Gracias. Muchas gracias Facundo. ¿Puedo podernos hablar por favor durante las presentaciones? luego tendremos un momento para el intercambio, y por favor Facundo, vamos a mostrar el video con las palabras de nuestro rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín, por favor. Es un gusto darles la bienvenida a este seminario virtual sobre diplomacia cultural de la vida, y en particular el papel de yoga en esta diplomacia cultural. El 21 de junio es el Día Internacional del Yoga, establecido por las Naciones Unidas, y la Iniciatura de Relaciones Internacionales aprovecha la ocasión para armar este seminario e invitar a distinguidos colegas provenientes de la Universidad de Buenos Aires para exponer, pensar y reflexionar sobre esta materia. No es un hito aislado, es un proceso de construcción académica, que tiene que ver con enfoques interdisciplinares sobre los problemas de la inserción del Uruguay en el mundo, y los problemas de los vínculos internacionales en general. Esta experiencia se marca también en un esfuerzo sistemático de distintos colectivos docentes de la Universidad de la República para construir conocimiento proveniente de relaciones internacionales de calidad, asociados también al mundo en general, y en particular a ese mundo que Uruguay todavía conoce relativamente poco, como es la realidad asiática en todas sus dimensiones. Por tanto, es un gusto estar presentes hoy, espero que tengan una buena jornada, y que este hito sea un paso más en esta construcción tan particular de la Iniciatura de Relaciones Internacionales, que va al encuentro de aportar conocimiento avanzado para que el Uruguay se inserte con calidad en nuestras redes internacionales. Muchísimas gracias, y bueno, agradecemos las palabras que nos hicieron llegar tan amablemente, tanto al embajador de la República de India, como decía, para Argentina, Uruguay y Paraguay, y también del rector de la Universidad. Para finalizar estas palabras de apertura, le voy a pedir a Andrés Rayo, actual coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y de África, en su sección Uruguay, que es uno de los auspicios de esta actividad también. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes para todas y todos. Bueno, un gustazo estar acá, y en realidad de parte de Alada, pero solo de la sección Uruguay. Simplemente quería comentar que este es nuestro primer evento, obviamente organizado por la licenciatura de RII, pero el primer evento en el que participamos de alguna forma, por lo cual tiene un valor sustantivo para nosotros, y esperamos que sean muchísimos más, así que los invitamos a estar siguiéndonos en las redes, un poco más de moda ahora, esto de las redes, y estar al tanto un poco sobre lo que vamos a ir armando, sobre algunos eventos e iniciativas, todas relativas a Asia y África, que de alguna forma nuestro objetivo central es apuntar a juntar a todos y a todas las personas que están vinculadas, de alguna forma, de investigación, o que simplemente les interese, Asia o África, o alguno de esos países, y que podamos de alguna forma generar un tipo de sinergia. Así que bienvenidos a este evento en particular, y también dejamos las puertas abiertas tanto de Alhada, como también de nosotros, tanto Daniel, Andrés, como yo obviamente, Diego, y todas las personas que les interese, que vamos a estar para ustedes, y para discutir los temas que consideremos entre todos más importantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras Andrés, Andrés, es una iniciativa novedosa, la de Alhada, como bien tú decías, la de esta que se enmarca ya en otras que la licenciatura ha apoyado, la sala de economía política de la facultad también, y es por eso, en nombre de la licenciatura, que le damos la palabra al coordinador de la misma, Diego Judar. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos, un saludo grande a Andrés, que nos participa en esta actividad, desde fuera de nuestras fronteras, lo que agranda nuestro espíritu en el sentido de poder, a través del Zoom y estas nuevas modalidades de comunicación que tenemos con TAR, no solo en este caso con expositores que lo hacen desde fuera del país, sino también con colegas que están presentes y auspician estas actividades, a pesar de que están realizando su vida profesional y académica en otro territorio. En ese sentido, también quiero, por supuesto, que agradecer en particular a Daniela Guerra, quien ha impulsado esta actividad, de la cual ya hace un tiempo atrás, me hablaba de la importancia que tenía para la ADA y para otras instituciones, promover en el Día Internacional de Yoga alguna actividad que haga no solo a esa disciplina, esa tradicional disciplina física y mental, una conmemoración en su día, sino también vincularlo a lo que es nuestra disciplina de estudio, como es las relaciones internacionales. Y es así como esta tradicional disciplina se vincula en particular con lo que es la diplomacia cultural, y en este caso en particular de la India. Y es así que lo vimos con profundo interés poder avanzar en este sentido, y finalmente, gracias al impulso de Daniela y de Andrés, se logró finalmente concretar esta actividad, de la cual para nuestra licenciatura es de suma importancia. Es decir, tratar de ver un poco más, de salir un poco de los temas tradicionales en que estamos nosotros inmersos en nuestra actividad, sino que ir a algo como es el yoga, como parte de lo que podría ser un soft power de la India, o sea, un ejercicio de lo que es su diplomacia a nivel cultural, y cómo a lo largo de todo el mundo está presente esta disciplina. En ese sentido, creo, de sumo interés para nuestra carrera, para nuestros estudiantes y nuestros profesionales poder estar desarrollando esta actividad. Es así que agradezco a Lada la iniciativa, agradezco a Andrés y particularmente a Daniela por el impulso, y agradecemos también a nuestro rector, al embajador de la India, y en Argentina, y en Uruguay, y a los expositores que nos van a acompañar en el día de hoy. Así que le damos la bienvenida, y felicitaciones nuevamente por esta iniciativa. Muchísimas gracias, Diego, por tus palabras. Como les decía hoy al comienzo, por un lado nos ponía a pensar este mes en particular sobre esta disciplina tradicional, del cual Gabriel Martino es especialista, y nos va a acompañar justamente acercándonos a esta filosofía, a esta disciplina, y también vamos a contar con Sabrina Olivera, que ahora la voy a presentar mejor, como corresponde, con sus antecedentes académicos, conjugando las dos cuestiones. Y también nos interesaba no solo traer estos temas, sino también contribuir a lo que, como mencionaba el rector, desde hace ya algunos años, de distintos espacios académicos, venimos animando para profundizar en una región como Asia, que es compleja, que nos desafía en múltiples aspectos. Ya no solo hay que pensarlo desde lo económico, lo político, sino también lo cultural, y bueno, esa es parte del impulso también de esta actividad. Una actividad que ha despertado bastante inquietudes. Una de las preguntas que les compartía en el formulario de inscripciones, ¿cuántos de ustedes practican yoga o les interesaría? Y entonces les contaba en la preparación a nuestros expositores, justamente que casi la mitad participa, ¿interesa el yoga? ¿Sí? Como practicante, o que le interesaría hacerlo. Así que es una buena idea para conocer un poco más de esta disciplina. Nos acompañan de Argentina, de Brasil, de Perú, de Nicaragua, de México, de India, de Venezuela, de Chile, entre algunos otros países. Y les agradecemos, por supuesto, de Uruguay, a nuestros estudiantes, sobre todo de la licenciatura, que nos están acompañando esta noche. No quiero demorar más, sé que quieren escuchar a nuestros expositores. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Sabrina Victoria Olivera, que es magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Es especialista en Economía y en Negocios con Asia Pacífico e India de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Es abogada con Orientación al Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales CARI, e integrante del Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de la Universidad Nacional de Rosario. Sabrina, es un gusto que nos acompañes esta tarde, y te doy la palabra para comenzar así las exposiciones centrales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí es un honor estar con todos ustedes. Te agradezco mucho, Daniela, por toda la organización. Bueno, a la doctora Lía Rodríguez de la Vega. También aprovecho para saludar a Andrés Ragio y a Diego Escudert. Y bueno, agradecerles este espacio de intercambio sobre esta temática. Así que bueno, si me permiten, voy a compartir pantalla para... ¿Querés que lo probemos nosotros, Sabrina? Creo que ahí va, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Bien. Muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. Bueno, mi idea con esta presentación es brindar un abordaje acerca de la diplomacia cultural de India para luego entrar particularmente al Día Internacional del Yoga. Vamos a ver que el yoga es transversal a todas las expresiones culturales o las expresiones de diplomacia cultural de India. Así que, bueno, primero... Hay tres ejes de la política exterior india que podemos identificar al menos en este primer momento, ¿no? En un primer acercamiento respecto de la política exterior india, lo que podemos advertir es que hay un fuerte énfasis en lo que es el desarrollo económico, sobre todo teniendo en consideración que India es un país en donde se advierten ciertos signos de desigualdad social. Por lo tanto, tanto el primer ministro Narendra Modi, que es el actual primer ministro de India, como el anterior primer ministro, han hecho cierto énfasis, por lo menos al dirigirse al personal del Servicio Exterior de la Nación, acerca de una diplomacia de índole más económica y comercial, ¿no? Que obviamente contribuye a un progreso económico de India. En segundo lugar, también podemos advertir como otro eje esta deliberada voluntad e intención de India a presentarse como un poder global en el escenario internacional, ¿no? O sea, un actor fuerte y respetado. Es decir, India en la región de Asia del Sur, no podemos dejar de considerar que, por lo menos hasta antes de la pandemia, tenía un crecimiento económico muy interesante, además de eso cuenta con un poderío militar también considerable, participa en todas las instancias y foros internacionales, siempre dando cuenta de su postura, de la defensa de los derechos humanos, de los valores democráticos y demás, y también inclusive bregando por la reforma de ciertos estamentos internacionales. Y como tercer cuestión o tercer eje en la política exterior india en los últimos años, lo que podemos advertir es esta intención de ejercer el podero blando o influencia cultural. Estas tres cuestiones darían inicio o daría lugar a lo que se llamaría una nueva India. Ahora bien, ¿qué entendemos entonces por podero blando? Yo entiendo que la gran mayoría de ustedes proviene de la disciplina de relaciones internacionales, pero de todos modos me parece que corresponde que al menos lo definamos, ¿no? En la disciplina el poder es considerado como esta capacidad que tiene un actor de influir en otro actor para obtener los resultados deseados, ¿no? Si esa influencia y esta capacidad nosotros la desarrollamos a partir de medios militares o medios económicos, se habla de un poder duro. Ahora bien, cuando hablamos de esta capacidad de generar atracción respecto del otro y una persuasión a través de medios intangibles, podríamos decir que estamos hablando de un poder blando, ¿bien? Y la confluencia de tanto el poder duro como el poder blando vendría a ser el poder inteligente, esto lo plantea un autor muy conocido en las relaciones internacionales que es Joseph Knight, y precisamente India es la demostración del ejercicio de un poder inteligente, de la combinación del poder duro pero del poder blando también. El poder blando, por lo menos en esta última gestión de gobierno, entendido bajo cinco premisas, ¿no? La dignidad, el diálogo, la prosperidad compartida, la seguridad regional y global por la importancia que tiene la paz y los vínculos culturales. Entonces, puntualmente, ¿qué entendemos como poder blando? Bueno, nosotros para ejercer un poder blando o un soft power, primero tenemos que saber cuáles son las preferencias de las personas o de los actores que tenemos delante, ¿bien? Entonces, una vez que las conocemos, la idea es generar la atracción, o lo que por ahí en las relaciones intersubjetivas daríamos como la seducción, es decir, persuadir y convencer, pero ¿para qué en el escenario internacional? Para que también las posturas que nosotros tenemos, o bien las políticas o las decisiones que adoptamos, a la luz de los demás sean más legítimas. Y respecto de lo cultural, lo que podemos decir es que muchos de los países, y en esto a India la incluyo, desarrollan una marca distintiva de un país, del país, a través de elementos culturales o de la defensa de los valores políticos e instituciones. Particularmente, el poder blando de India o el soft power es multifacético, es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en todos los recursos que India tiene respecto de su poder blando, son innumerables. En primer lugar, es cierto que el término se acuña en los últimos años, pero lo cierto es que India ya venía ejerciendo, de hecho, un poder blando o soft power. Sobre todo por los comerciantes y los viajeros en Asia, digo, en términos también de espiritualidad, de religión, digo, la expansión del budismo o del hinduismo, la lengua sánscrita, por supuesto, el tema que nos convoca, la práctica del yoga, la ayurveda como un sistema medicinal diferente, la comida, todo lo que tiene que ver con Bollywood, o sea, la industria cinematográfica. Pensemos en el cricket, pensemos también en las artesanías, en las telas, en el ejercicio de la influencia que tiene la diáspora, ya vamos a hablar más adelante de las implicancias de la diáspora, pero también el hecho de que India sea un país con muchos habitantes que hablen el idioma inglés, también la posiciona con una ventaja comparativa respecto de otros países, en términos económicos, en términos comerciales. También podemos hablar del acercamiento que tiene India hacia el sur global, mediante el ofrecimiento de becas, o mediante las diversas cumbres que celebra con África, la democracia, o mismo el movimiento de no alineados, impulsado por el primer primer ministro de India, Shawar Halal Nehru. En fin, lo que podemos ver es que los recursos son de todo tipo, pero siempre tienden a generar una atracción hacia el país, una atracción de índole positiva, ¿no? Porque la idea es presentar a India como un país atractivo. Y entonces, si vamos a hablar del poder blando, y de cómo entonces vamos a emplear estos recursos para llevar adelante los fines de política exterior, es imperioso que hablemos entonces de lo que es la diplomacia cultural. La diplomacia cultural es entendida como la incorporación de la cultura a los intercambios internacionales, y en este sentido debemos tener presente que también es un apoyo hacia lo que es la diplomacia económica y también la diplomacia comercial y política de un Estado. India, en este sentido, a lo largo de su historia, ha sabido muy bien entender que con el soft power solo no era suficiente para lograr los fines de su política exterior, sino que necesitaba, o necesita, mejor dicho, recursos más robustos detrás de ella. Bien, la idea de la diplomacia cultural es que opere como un puente entre naciones y pueblos. ¿Para qué? Para que haya un entendimiento mutuo. Y en este entendimiento mutuo, ¿por qué? Porque muchas veces las acciones políticas, o mismo la propia historia, en el devenir de la historia, puede llegar a haber heridas que la cultura bien puede sanear. ¿Bien? Y en este sentido, no solamente estamos hablando de lo que son las instancias oficiales, es decir, porque si nosotros hablamos de diplomacia cultural, estamos abordando dos conceptos. Por un lado, la cultura es algo que tiene que ver con los intereses nacionales propios de ese Estado. Pero si también hablamos de diplomacia, nosotros lo que pensamos es que, bueno, es la intervención de algún organismo del Estado o de algún actor estatal. Pero bueno, déjenme decirles que esta visión de la diplomacia cultural, estrictamente, desde el punto de vista diplomático, es un poco antigua. ¿Por qué? Porque hemos visto que diversos actores de la sociedad civil, organismos, asociaciones, los propios individuos, también operan como embajadores, y tal es así que en el año 2018, cuando el primer ministro de India, Narendra Modi, visita Argentina en el marco de la reunión del G20, se organizó un evento acerca del yoga y él específicamente hace mención de todos aquellos que practican el yoga como embajadores de la India en el país. ¿Y cuáles son entonces las políticas o las expresiones de diplomacia cultural que India mantiene a lo largo de su historia? Bueno, son muchas, pero podemos identificar al menos estas que están en la pantalla, ¿no? Bueno, primero la diáspora. Segundo, el ICCR, que es el Consejo Indio para las Relaciones Culturales. También los festivales de India, la campaña Increíble India, y a partir del 2014, hay otras dos nuevas políticas en torno a la diplomacia cultural que son muy interesantes, que una es la creación del ministro de Ayur, que es el ministerio de Ayurveda y que promociona la medicina, o sea, digamos, estos sistemas medicinales, y además el tema que nos convoca, ¿cuál es? El Día Internacional del Yoga. Y como actores de la diplomacia cultural de India, tenemos dos cuestiones. En primer lugar, tenemos las instancias oficiales y también tenemos las instancias que provienen más de la sociedad civil. Bien, en este entendimiento de Vaseda y Bakutumbaran, en el sentido de que India entiende al mundo como una familia. Primero, debemos mencionar, obviamente, la diplomacia de alto nivel que ejerce el primer ministro, ¿no? Cada vez que el primer ministro realiza, por ejemplo, una visita internacional hacia otro país, si esa visita tiene mucha simbología y muchos aspectos culturales, claramente que es un actor de esa diplomacia cultural. Y en términos generales, en la mayoría de los países, también el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura. ¿Y por qué digo el Ministerio de Cultura? Porque actúa mancomunadamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India. Debajo, digamos, dentro del organigrama también del Ministerio de Relaciones Exteriores, también está la división de diplomacia pública. La diplomacia pública, entendía como esta estrategia comunicacional que tiene cualquier estado de atracción respecto de las audiencias foráneas, ¿no? Y obviamente también el ICCR, digo, es una expresión de la diplomacia cultural, pero a su vez es un actor porque en definitiva no deja de ser uno de los brazos ejecutores y por supuesto las misiones diplomáticas en el extranjero que proyectan las distintas políticas de diplomacia cultural de India. Pero también hay otras cuatro influencias, vamos a decirles, que tienen que ver muchísimo con el ejercicio de la diplomacia cultural. Y en primer orden podemos mencionar a los think tanks y particularmente yo menciono a LICWA que es el Indian Council for World Affairs, o sea, el Consejo Indio para los Asuntos Globales, por decirlo de algún modo, que inclusive, y esto lo digo particularmente porque tengo el libro, tienen un libro de diplomacia cultural india que es muy bueno, muy completo, segundo la diáspora, en tercer orden los medios de comunicación y por qué digo los medios de comunicación porque en definitiva son el instrumento para ejercer la diplomacia pública en ese sentido, está bien que dentro de India podríamos llegar a decir que los asuntos internacionales salvo China y Pakistán tal vez no tienen demasiada atracción tanto como si por ahí lo tiene la política doméstica, lo que pasa es que también debemos considerar que India es un país de 1.380 millones de habitantes, entonces, digamos, asuntos para hablar y para consumir muchísimo. Y otro elemento también muy interesante de la diplomacia cultural y que en definitiva está bastante asociado con la diáspora son las empresas sobre todo de tecnologías de la información y de la comunicación, pero en realidad son las empresas que cuentan con grupos de expatriados indios que operan como un link entre la tierra de origen y la tierra receptora. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que es la diáspora india? La diáspora son estos, vamos a decir, más de 30 millones de personas de origen indio que viven por fuera del país, podríamos plantear algún tipo de diferencia por dos cuestiones. Primero, bueno, tenemos aquellos que efectivamente son indios y también tenemos personas que son de origen indio, como las distintas generaciones, y hay una diferencia también que podemos plantear respecto de los empleos. ¿Por qué? Porque al inicio de, bueno, India es un estado nuevo, vamos a decir, sin dependencia en el año 47, pero cuando las primeras migraciones de indios que se dan, se dan por razones de índole laboral, pero, vamos a decir, más forzado, ¿no? En cambio, luego, vamos a decir, la época del 70, el tipo de migración empieza a sufrir algún tipo de modificación. ¿Por qué? Porque ya los indios o las indias empiezan a viajar para, o bien perfeccionarse y estudiar en universidades extranjeras o bien para continuar sus carreras profesionales, pero siempre mantienen la idea de una India global, pero también se siguen identificando con la tierra de origen, ¿no? Y hay una celebración desde el año 2003 celebrando la vuelta de Mahatma Gandhi a India en 1915 que se llama Pravasi Baratilla Divas que tiene por finalidad celebrar o mejor dicho reunir a todos los indios diáspóricos, ¿no? Lo interesante de la diáspora es que es la principal fuente de envío de remesas de India, India es el principal receptor de remesas, pero además también digo, la diáspora ha sabido tener acciones de filantropía o de transferencia de conocimientos, ¿bien? y lo que tiene es que se han sabido insertar bastante bien en los países receptores dando cuenta también de una desterritorialización, pero como decía anteriormente siempre manteniendo este vínculo con la tierra de origen, ¿no? En definitiva es una expresión del poder blanco, digo, también han sabido ejercer su poder de lobby, solicitando derechos electorales y tales así que cuentan con una división dentro del organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores de India que se llama Overseas Affairs en función del cual trabajan estas temáticas y de hecho por ejemplo los diaspóricos sí tienen acceso a pensiones por ejemplo. Fíjense lo interesante de algunos de los miembros de la diáspora en el mundo o sea los CEOs de Google y Microsoft también de Pepsi en su momento y en términos políticos bueno hoy por hoy Kamala Harris sin duda la vicepresidenta de Estados Unidos que es hija de una India fíjense que en el gabinete de Trudeau también hay una persona que ustedes si la ven a la izquierda es india o al menos de origen indio y los dos de abajo Richie Sunak y Priti Patel forman parte del gabinete de Boris Johnson es decir digamos han sabido insertarse muy bien en ciertos lugares de poder lo cierto también es que eso depende del espacio que le haga el país receptor en segundo lugar el ICCR como expresión de la diplomacia cultural es un organismo que se estableció en 1950 al principio estaba dentro de la órbita del Ministerio de Educación luego esto se modificó y realmente fue a pasar a formar parte de la estructura de relaciones exteriores porque se dieron cuenta que era el organismo encargado de fomentar las relaciones internacionales en materia cultural bien y tiene dos funciones puntualmente una es la académica y la intelectual con la organización de seminarios de cátedras o mismo el ofrecimiento de becas y lo mismo con el arte y la cultura sobre todo desarrollando exhibiciones y revistas y libros digo el ICCR en este sentido si desarrolla muchas actividades respecto del yoga y lo que respecto de la diáspora ocurre lo mismo digo la diáspora también es encargada de continuar proyectando la imagen del yoga en otros países fíjense que el ICCR opera con distintos centros en todo el mundo tiene 18 en India pero en el exterior tiene 38 bueno particularmente en Latinoamérica hay solo 5 ICCR hay 5 sedes en Surinam Trinidad y Tobago y Guyana porque ahí hay más diáspora india y también hay Sao Pablo y también hay en México es decir que bueno nosotros en lo que es Argentina Uruguay y Paraguay no contamos con una sede de este organismo sin perjuicio de lo cual es cierto que si se ofrecen las becas de la ICCR lo que se puede mencionar es que respecto del presupuesto que tiene este organismo es que del 100% que tienen adjudicado el 70% va a gastos operativos y el 30% va a las actividades sustantivas con lo cual tal vez eso va un poco en desmedro de que no se abran más centros en nuestra región otra de las expresiones de diplomacia cultural de India han sido los festivales de India esta en realidad fue una idea de Indira Gandhi en la década de los 80 el primero se hizo en Reino Unido en 1982 y ella la idea de ella en su cabeza era proyectar una imagen de una India más moderna es decir conjugar lo tradicional con lo moderno con la participación de los indios y las ciencias en las ciencias en los negocios pero no desde un punto de vista estrictamente comercial y económico sino más cultural bien y se organizaron en los distintos países considerados estratégicos particularmente acá en la región latinoamericana en Perú y en Cuba se realizaron en el 2013 inclusive quien era vicepresidente de India en ese momento vino y los y los inauguró si es cierto que tal vez en la región bueno en realidad alrededor del mundo se han celebrado festivales de India tal vez más pequeños tal vez no con el mismo nombre pero digamos no son los festivales de India como lo había considerado Indira Gandhi y después fue continuado por su hijo Rajiv en la década de los 90 la campaña increíble la campaña increíble India tiene por finalidad como yo les mencionaba anteriormente generar la marca país bien y lo que hace en por lo menos en su sitio web es dar cuenta de todas las atracciones que tiene el país como fíjese no del arte aventura desde la espiritualidad los museos las compras el yoga bien y también el ministerio de Ayurveda yoga naturopatía unanicida y homeopatía lo que hace lo que tiene por finalidad desde su creación en el año 2014 es el desarrollo y la divulgación de los sistemas de cuidado y de salud fíjense yo estas dos imágenes las puse esto actualmente está en la página del ministerio lo que hace es dar una serie de recomendaciones respecto de cómo podemos nosotros mejorar nuestro sistema inmunológico en un momento donde estamos transitando una pandemia y que necesitamos estar fortalecidos a nivel físico entonces bueno ahí da cuenta de algunas medidas de cuidado de la alimentación de qué podemos aplicar y ahora sí el tema que nos convoca el día internacional del yoga también una una expresión muy interesante de la diplomacia cultural de India el 27 de septiembre del 2014 Narendra Modi que hacía muy poco había iniciado su gestión de gobierno se dirige a la asamblea general de naciones unidas y solicita que el 21 de junio es decir el día que empieza el verano en India se ha declarado el día internacional del yoga y por qué el yoga porque el yoga es el regalo que India desde su tradición le hace al mundo es un regalo de la humanidad bien y como es la unión de mente y cuerpo nos va a ayudar también a sobrepasar ciertos flagelos que la humanidad está pasando hoy en día como por ejemplo el cambio climático bueno esto fue acogido favorablemente en efecto el 21 de junio del 2015 fue el primer día internacional del yoga y esto generó una explosión de actividades desde todas las misiones diplomáticas alrededor del mundo obviamente también desde el ICCR y fíjese que ahí bueno yo en las fotos le puse bueno una del propio Narendra Modi participando de las celebraciones también en Nueva York fíjense que nosotros ahora a causa de la pandemia estamos también desde el fin de semana en adelante todos los días hay actividades de manera virtual en donde se les da lugar y espacio a las organizaciones de yoga en nuestra región y una serie de celebraciones que dan cuenta de la penetración que ha tenido el yoga en la región latinoamericana entonces para terminar algunas de ellas son conclusiones otras interrogantes podemos reflexionar al respecto seguro lo que podemos decir es que la diplomacia cultural nos ayuda a reafirmar nuestra propia identidad en el exterior bien particularmente en lo que hablamos de Argentina Uruguay y Paraguay es cierto que no tenemos una representación del ICCR con lo cual esas actividades que tal vez recaerían sobre ese organismo están siendo desarrolladas por la embajada en nuestro país que es muy prolífica en ese sentido realmente la diplomacia cultural vemos que incorpora a otros actores y hay una permanente retroalimentación y me parece que de esto la diáspora es una muestra de ello ahora bien si advertimos tal vez un poco bueno qué es lo que ocurre con esta idea y esta consideración que tenía Indira Gandhi respecto de la proyección de la India conjugando lo más tradicional con lo moderno ¿no? bueno qué pasa si nos apartamos qué otras cosas también India puede fomentar y generar esta penetración ¿no? es cierto que India desde su gobierno central no tiene un documento formal acerca de la diplomacia cultural lo cual podría llegar a ser considerado tal vez como una deuda pendiente pero sí es cierto y digo a lo largo de toda mi exposición creo haberlo dejado en claro que hay muchísimas políticas muchísimos recursos desde lo cultural el yoga efectivamente es una actividad predominante de la diplomacia cultural en la región y una de las cuestiones que yo me preguntaba sobre todo teniendo en consideración el momento que está transitando India respecto de la pandemia ¿no? entiendo que los esfuerzos de India luego de superado todo este momento estarán destinados a la promoción y habrá un fuerte énfasis en lo que es la diplomacia comercial o económica porque entiendo que hay que recuperarse y hay que volver a levantarse entonces lo que me pregunto es si la diplomacia cultural puede llegar a ser el elemento que ayude a India en ese sentido a generar estos puentes sobre todo en los países donde tal vez no hay ICCR o si por el contrario si la pandemia lo que va a hacer es poner en un primer plano o mejor dicho no la pandemia así sino la pospandemia lo que va a hacer es poner en primer plano la diplomacia económico comercial relegando la diplomacia cultural o si existirá algún tipo de convivencia entre ambas así que bueno les agradezco muchísimo y obviamente que estoy abierta a las preguntas y consideraciones que tengan muchísimas gracias Sabrina gracias 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 no te daba las gracias y justamente lo interesante de tu intervención que repasabas al menos los aspectos centrales de la diplomacia cultural en India de sus instituciones y también esas actividades que encontramos justamente esta conmemoración del día internacional del yoga les propongo dos cosas la primera es que pasamos repasando las preguntas para nuestros expositores en el chat que tenemos a disposición y también decirles que en el chat van a encontrar un enlace a quienes necesiten algún tipo de constancia que también así lo pueden completar le quiero dar la palabra ahora al doctor Gabriel Martino que nos va a acompañar sobre una presentación más específica sobre el yoga y la disciplina y recuerden que luego vamos a tener los comentarios de la doctora Lía Rodríguez de la Vega que la voy a presentar en unos momentos Gabriel Martino es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires es especialista en la filosofía antigua de la India filosofía de la religión y filosofía comparada es investigador del CONICET y docente de las asignaturas de sánscrito en la Universidad de Buenos Aires y textos filosóficos y literarios de la India antigua en la Universidad de El Salvador es coautor del libro Historia Mínima del Yoga editado por el Colegio de México que varios hemos leído y es un excelente libro y autor de numerosas publicaciones sobre estas temáticas en la actualidad se encuentra en la Universidad de Rutgers de los Estados Unidos realizando una estancia de investigación con una beca Fulbright bajo la dirección de Edward Edwin Bryant Gabriel es un gusto que nos acompañes esta tarde bienvenido bueno muchísimas gracias me escuchan bien si genial bueno entonces antes que nada les quiero agradecer especialmente a Daniela por haberme convocado para este evento por haberlo organizado también a LADA y a la Universidad de la República a las autoridades de la Embajada y de estas dos instituciones a LADA y la Universidad a Sabrina y a Lía por compartir este espacio y a todos los asistentes a este taller bueno yo voy a leer un texto que redacté para este encuentro no sé si vamos a compartir bueno el texto por si alguien lo quiere ir siguiendo el título es Revisitar Yogaland un relato de retorno para historias discordantes muy bien en su artículo Stretching into the Shadows de 2019 Patrick McCartney afirma que una expresión afectuosa y a la vez que peyorativa de la industria global del yoga es Yogaland se trata de una categoría hémica es decir un concepto utilizado al interior de una comunidad para describir la propia colectividad yogica local imaginaria Yogaland es una entidad psicológica afirma que existen las mentes de aquellos que se conciben como parte de la tribu yogica ahora bien para McCartney Yogaland es a la vez el foco de ciertas narrativas dominantes en las cuales los conversos y consumidores no indios del yoga potencialmente se ven involucrados de esto puede resultar una tácita e ingenua aprobación y apoyo del Hindutva en la medida en que la retórica ambivalente del complejo industrial del yoga se funde imperceptiblemente con la retórica de la diplomacia yogica que es parte de las ambiciones del poder holando soft power tanto domésticas como regionales y globales propias del estado indio según McCartney con la finalidad dice el autor de erigirse como el gurú mundial bueno este autor como vemos tiene una mirada bastante crítica pero es interesante recuperarla ahora vamos a ver por qué en la primera parte de esta exposición me interesa adoptar dos elementos del discurso de McCartney en primer lugar su caracterización del yoga como una industria global y en segundo término su representación de yoga como el foco de un relato dominante la segunda parte de este trabajo estará dedicada a dar un paso adelante en la vía que McCartney llama de postcolonización del yoga tal de postcolonización no sería ya una lectura decolonial del yoga que procure erradicar los elementos eurocéntricos de la representación del yoga sino una lectura crítica de las manipulaciones postcoloniales una lectura deconstructiva del relato que el Hindudva propone como la historia del yoga el paso que nosotros damos de todos modos implica simplemente el rastreo y análisis de una concepción antigua del yoga la más antigua de las atestiguadas históricamente el análisis de la segunda parte pretende mostrar que el análisis de los textos es una condición indispensable para poder leer con criterio histórico y político los fenómenos contemporáneos y las representaciones que de ellos se brinden bueno entonces la primera parte la industria del yoga como comenta Farah Godre en su artículo The Neoliberal Yogi and the Politics of Yoga de 2017 hacia fines del siglo XX se produjo una explosión en la popularidad del yoga en la medida en que los practicantes euroamericanos comenzaron a inventar sus propios sistemas de yoga mercantilizándolos y comercializando sus innovaciones entre la audiencia global el yoga de la época contemporánea de hecho se caracteriza por circular como una marca y junto a las marcas del yoga mismo circulan las marcas de los numerosos productos asociados a la práctica de yoga las mats los props la vestimenta las revistas pero también las clases de yoga los encuentros peregrinajes retiros de yoga viajes yógicos etcétera tengamos en cuenta que se calcula que en el mundo hay actualmente alrededor de 300 millones de practicantes de yoga a nivel mundial la industria del yoga está evaluada en 84 billones de dólares la industria global de vestimenta ligada a la práctica de yoga está evaluada en 31 billones de dólares mientras que la de accesorios de yoga en 13 billones de dólares en los Estados Unidos solamente por ejemplo hay más de 40.000 estudios de yoga y los americanos gastan alrededor de 16 billones de dólares en clases vestimenta equipamiento y accesorios de yoga por año Kotrick afirma que no hay duda de que el yoga postural se ha vuelto un objeto mercantil y fetichizado de ganancia material revistas como el Yoga Journal brindan en la actualidad testimonio de la variedad de la mercancía yógica en fotografías que exhiben modelos atractivas vistiendo ropa de diseño todo lo cual enfatiza el consumismo y los estándares heteronormativos de belleza añade el autor otro estudio llevado a cabo por el mismo McCartney junto a Agni Vittich demuestra como la misma publicación Yoga Journal fue virando la representación del yoga que brinda en sus portadas entre los años 75 y 2020 los autores distinguen tres fases la primera de ellas que incluye las portadas de 1975 al 89 representa al yoga en un contexto indio se enfatiza el valor medicinal del yoga se lo sitúa en el marco más amplio del movimiento new age y se lo asimila a sistemas terapéuticos alternativos ya existentes que buscan sanar rejuvenecer e incrementar el bienestar suma la atención dicen los autores que las posturas de yoga o asana que se vuelven extremadamente populares en las últimas dos décadas solo son mencionadas en tres portadas de este periodo se trata agregan de una representación neo hinduista del yoga que incluye figuras de autoría masculinas y que representa a las mujeres como las principales practicantes en la segunda fase del 90 al 99 el foco vira hacia una forma de yoga más americana y más centrada en el cuerpo y en la terapia el yoga es comprendido como una profesión que puede funcionar de manera independiente en su nueva forma cultural la última etapa incluye las dos últimas décadas de la revista del 2000 al 2020 el yoga aparece como un fenómeno americano localizado mientras que se hace referencia a la india como un sitio turístico la representación está orientada hacia el cuerpo y centrada en las posturas el 96% de las portadas de esta época hacen referencias explícitas a asana y son estas posturas más que el estilo de vida yogico o la disciplina filosófica las que se describen como sanadoras hay una amplia preferencia de mujeres blancas para las imágenes de las portadas lo que puede indicar según los autores una elección estratégica de los editores del yoga journal basada en su conocimiento del público lector de la revista y de los consumidores de yoga en general para el año 2000 ya se tenía conocimiento de que entre los consumidores de yoga el 85% eran de color blanco el 72% mujeres y el 71% con educación universitaria el proceso de la evolución de las portadas del yoga journal pone de manifiesto el proceso que la evolución de las portadas del yoga journal pone de manifiesto da lugar a una forma de yoga post lineage o superadora del linaje como acuña vipro en la que los consumidores se encuentran menos constreñidos por convenciones tradicionales y por vínculos con una figura de autoridad carismática el cuerpo yogico surge como un nuevo ideal estético y ético afirman Bora Berry y Saga en el marco del auge del yoga que es tanto un fenómeno sociocultural como una industria multivisionaria dicen las autoras señalan que en este viraje en los hábitos de consumo hacia experiencias de transformación y bienestar la industria del yoga proporciona una oferta diversificada y sofisticada de mercancías servicios y experiencias que mezclan y hacen un bricolage entre prácticas sustentables y holísticas y experiencias de lujo multisensorial Mora Berry y Salem aprecian sin embargo que el yoga está atravesando el mismo proceso que todo y cada uno de nosotros sufre bajo los efectos globales del capitalismo primero su mercantilización estandarización y la privatización y la privatización de los valores intangibles de tiempo espacio libertad bienestar y felicidad y segundo la lenta erradicación del espíritu humano ante el curso de esta progresiva mercantilización comercialización y americanización del yoga contemporáneo los dirigentes políticos y culturales indios no permanecieron indiferentes el yoga es un regalo de incalculable valor de la tradición india antigua aseveró el primer ministro indio Narendra Modi ante representantes de casi 200 países el 27 de septiembre de 2014 en la asamblea general de la organización de las naciones unidas ese mismo día Narendra Modi instó a los delegados a dotar el día internacional del yoga en vistas a la necesidad de que las personas cambien sus estilos de vida para crear un mundo más habitable y sustentable el yoga encarnaba tradicionalmente la unidad de la mente y del cuerpo afirmó del pensamiento y de la acción de la plenitud y de autorrestricción y la armonía del hombre con la naturaleza no se trataba de ejercicio físico añadió sino de descubrir el sentido de unidad entre el sí mismo el mundo y la naturaleza al cambiar nuestro estilo de vida y crear conciencia el yoga también puede ayudarnos a lidiar con el cambio climático concluyó menos de tres meses después el 11 de diciembre de ese mismo año la organización de las naciones unidas proclama el 21 de junio como el día internacional del yoga con un consenso entre 177 países de los 193 votantes la ONU justifica la decisión reconociendo que el yoga provee un abordaje holístico a la salud y al bienestar y que la diseminación de la información de los beneficios de practicar yoga sería beneficiosa para la salud de la población mundial resulta evidente pues que el día internacional del yoga no es un festival comercial o no solamente al menos ni parece haber sido propuesto con ese tenor por Modi ni aceptado con esa finalidad por la ONU tanto las naciones unidas como el primer ministro indio presentan al yoga como un conjunto de valores y prácticas que contribuyen a la salud y a la preservación del medio ambiente Modi también brinda una descripción más profunda en su discurso en términos del sentido de unidad la resolución de la ONU cabe señalar no hace ninguna referencia al yoga en términos de una religión ni a Dios ni a algún beneficio alcanzable tras la muerte por medio de esta práctica parecería pues que ante la apropiación y comercialización mercantilizadora del yoga por parte de Occidente el día internacional del yoga se propone como una reafirmación del carácter invaluable y no comodificable del yoga pero también como un intento de reapropiación por parte del estado indio de un fenómeno ya global prácticamente independizado de sus raíces tradicionales y como un reclamo de una serie de valores que parecen haber erradicado decía el espíritu humano en términos de Mora Berry y Sagan a favor de su dimensión mercantil recordemos también lo que comentaba Sabrina en relación con esta reapropación del estado indio que el primer ministro Narendra Modi afirma que los practicantes de yoga en todo el mundo son embajadores de la India cada uno en sus países ahora bien una vez declarado el día internacional del yoga el entonces recientemente creado ministerio de Ayur publicó el protocolo común del yoga donde se brinda una respuesta a la pregunta ¿qué es el yoga? la respuesta es la siguiente el yoga es esencialmente una disciplina espiritual basada en una ciencia extremadamente sutil que se enfoca en traer armonía entre la mente y el cuerpo es un arte y una ciencia para el vivir saludable la palabra yoga deriva de la raíz sánscrita yuj que significa unir uncir aparejar de acuerdo con las escrituras yogicas la práctica de yoga conduce a la unión de la conciencia individual con la conciencia universal quien experimenta esta unidad de existencia se dice que está en yoga y se llama yogi a quien ha alcanzado el estado de libertad denominado mukti nirvana kaivalya o moksha esta definición ya no es la anacónica caracterización del yoga que encontramos en la resolución de las naciones unidas en la que se proclama el 21 de junio como el día internacional del yoga tenemos aquí una definición esencialista dice esencialmente del yoga que subraya su dimensión trascendente al hablar de práctica espiritual pero que enfatiza a la vez su carácter secular y riguroso en la medida en que es un arte y una ciencia hay una enumeración de sus finalidades más o menos concretas como la armonía entre la mente y el cuerpo pero también de su finalidad abstracta tal vez religiosa la unión de la conciencia individual con la conciencia universal la definición incluye una alusión a la etimología sánscrita de la palabra yoga proviene y una referencia a las escrituras yogicas lo cual sitúa al fenómeno a definir bajo el campo lingüístico cultural y tradicional indio exclusivamente se reformula la definición inicial de práctica en términos de una experiencia cuando se habla de unidad de existencia y se acota el denominativo yogui aquel que ha dominado esta práctica de yoga ha alcanzado su finalidad y obtenido la experiencia de yoga yogi ya no es pues quien consume con regularidad la mercancía del yoga sino quien ha alcanzado el estado de libertad denominado mukti nirvana kaivalya o moksha como podemos apreciar este documento publicado en lengua inglesa y traducido a varias lenguas para su diseminación en todo el mundo utiliza la plataforma del día internacional del yoga para resituar el yoga contemporáneo en el campo de lo que McCartney denomina hinduismo pragmánico sanscrítico y pretende establecer una relación directa y causal entre el yoga tradicional indio y el yoga postural moderno y global cabe señalar que no han faltado especialistas que subrayaron los elementos de disrupción y ruptura entre el yoga de la tradición india antigua y el yoga contemporáneo Mark Singleton por ejemplo afirma que este último es un mero homónimo del yoga tradicional desarrollado por Patanjali y expuesto en sus yoga sutras en la medida en que ambos comparten el nombre pero no mucho más ahora bien para comprender la relación entre el yoga postural moderno globalizado y comodificado con la tradición yogica india así como las tensiones entre la tradición milenaria del yoga y la política del yoga del estado indio actual nuestra postura es inflexible debemos dirigirnos a los textos tal como Muñoz y Martino quienes hablan insisten en su historia mínima del yoga no habrá una historia del yoga sino varias no existe el yoga sino múltiples formas de yoga el yoga pues es un agregado de tradiciones diversas que interactúan entre sí y con otras tradiciones transformándose desarrollándose e incluso trasladándose y resituándose en este sentido así como hablar de una historia del yoga en singular es problemático de la misma manera celebrar un día internacional del yoga es problemático en el mismo sentido ¿qué yoga se celebra? ¿todos? ¿algunos más que otros? ¿qué criterios se utilizan para elegir o si se celebran todas las formas de yoga ¿qué tienen estas en común que las hace a todas yoga? cuando comenzamos a estudiar el yoga desde una perspectiva histórica una de las primeras características que observamos de nuestro objeto de estudio es la pluralidad e incluso la discordancia entre sus expresiones a lo largo de los siglos la tradición india concibió al yoga en contextos metafísicos dualistas y también monistas como un procedimiento de separación pero también de unión colocó su foco en la mente pero también en el cuerpo promovió la acción y también la quietud prescribió la devoción o prescindió de una divinidad y buscó la liberación tras la muerte o la inmortalidad del cuerpo incluyendo formas más modernas también podemos decir que se debía practicar en soledad o que se practica de forma comunitaria y masiva en el bosque o en contextos urbanos tras un compromiso de fidelidad al guru que elige al discípulo o tras la elección del consumidor que determina qué servicio se adecua a sus necesidades son pues las tensiones inherentes al yoga las que hacen detener la respiración al historiador ahora bien para poder abordar históricamente el yoga es necesario como dijimos recurrir a los textos son ellos los que iluminan nuestro entendimiento acerca de la naturaleza de este fenómeno y los que nos brindan la flexibilidad para estirar nuestra comprensión de manera de entrever los vínculos y los saltos entre los múltiples yoga incluso frente a los discursos homogeneizantes en esta sección pues brindamos un análisis breve de un texto relevante para nuestro estudio y ofrecemos primero una rápida contextualización la literatura india como dice Klaus Milius se caracteriza por tres peculiaridades fundamentales su antigüedad su continuidad y su extensión excepción de China afirma Milius ningún otro país dispone de una tradición literaria con una duración ininterrumpida de más de tres milenios por su extensión la literatura india antigua es por sí sola mayor que la literatura griega y romana juntas su variedad también resulta imponente abarca materias religiosas pero también laicas como la épica dramática lírica poesía didáctica narrativa literatura filosófica y la literatura científica que desarrolla disciplinas como matemáticas geometría astronomía astronomía arquitectura gramática métrica etimología medicina y otros campos el yoga es sin duda uno de los campos a los que se dedica la literatura pero este se consolida como área en la literatura como disciplina o yastra bastante tardíamente el primer texto que nos llega enteramente dedicado al yoga es el célebre yoga sutra de Patanjali compuesto alrededor del siglo IV después de Cristo ahora bien tal como el primer aforismo de Patanjali afirma su discurso es una recuperación de enseñanzas más antiguas acerca del yoga por este motivo para poder hacer una historia del yoga en la antigüedad es necesario seguir su rastro en la vasta literatura sánscrita antigua la literatura sánscrita antigua puede dividirse en dos grandes categorías la shruti y la smriti la shruti comprende la literatura védica que la tradición concibe como revelada y que se enseñó y transmitió durante milenios de manera oral abarca las cuatro familias de textos védicos el riz veda el sama veda el yayur veda y la dharva veda y se clasifica de acuerdo a grupos textuales colecciones de himnos o sánscrita manuales de práctica ritual o brahmano literatura secreta de estudio en los bosques o arañaca y tratados de corte más especulativos denominados upanishad completa estas enormes colecciones lo que se conoce como el vedanga o apéndice del vedanga se trata de obras en sutra que sistematizan distintas disciplinas de conocimiento ligadas a los múltiples aspectos de la vida religiosa védica el vedanga no obstante no forma parte de la shruti sino que constituye el comienzo de la tradición literaria de origen humano la smriti recordada y transmitida de generación en generación primero de manera oral pero luego puesta por escrito mucho antes que el vedanga la primera referencia explícita del yoga la encontramos en la kata upanishad un texto perteneciente a la shruti pero definitivamente no de los más antiguos en textos anteriores encontramos un panorama demasiado vago para los historiadores el término yoga aparece en los textos más antiguos sí pero no tiene el sentido propio que nos interesa en el rigveda por ejemplo que se considera compuesto entre 1500 y 1000 antes de cristo el término yoga alude a la acción de enjaezar un animal de tiro o un carro también denomina arnés en un sentido figurado alude al trabajo o a una empresa en la kata upanishad por el contrario sí encontramos una caracterización del yoga en el marco de un relato el personaje principal de este relato es Nachiketa el hijo de Autulakaruni quien realizará un sacrificio que supone ceder todo a los brahmanes Nachiketa perplejo ante la pobreza de lo entregado por su padre le pregunta repetidamente a quien va a ser dado él a lo que su padre responde cansado por la insistencia que lo entregará a la muerte a Yama se realiza el ritual y una vez enamorada de Yama el dios invita a Nachiketa a escoger tres dones el joven escoge primero regresar junto a su padre y segundo que no se agoten sus acciones meritorias el tercer pedido consiste en que le sea revelado algo que ni los dioses saben si existe o no si se existe o no después de la muerte ante esta pregunta Yama vacila pero finalmente responde al final de la Upanishad encontramos la siguiente caracterización de la respuesta de Yama entonces Nachiketa tras recibir este saber pronunciado por la muerte y el método completo del yoga llegado a Brahman libre de pasión divino y mortal así como incluso otro podría hacerlo que sea un conocedor en relación con el Atman como podemos apreciar el narrador afirma que Yama le otorga a Nachiketa el método completo del yoga y que tras recibirlo Nachiketa se hubo a Brahman y de vino inmortal en la Upanishad encontramos en efecto la primera definición del yoga de la literatura india antigua citémosla dicen que la vida antiquísima es esta cuando los cinco conocimientos permanecen estables junto con la mente y el entendimiento no se agita esta es el yoga piensa la firme sujeción de los sentidos entonces el yoga el yogui deviene libre de perturbación pues el yoga es tanto surgimiento como disolución podemos apreciar pues que el término que antes se usaba para hacer referencia al enjaezamiento de un animal ahora es utilizado para aludir al control de las facultades sensoriales se ha producido una interiorización del primer concepto por la cual este adquiere un sentido analógico los sentidos las facultades sensoriales son como los caballos mientras que el yoga es la actividad de retener bajo control a los sentidos en el mismo pasaje donde se encuentra la definición se afirma que el estado de yoga está acompañado de la detención de las cinco facultades de conocimiento y de la mente y de una no agitación del intelecto se agrega también que entonces el yogui se encuentra libre de perturbación en el mismo tratado unas estrofas más adelante encontramos otra caracterización del yoga leemos un poquito más abajo ahí está gracias tras considerar como Dios mediante el acercamiento del yoga relativo al atman a aquel que es difícil de contemplar oculto interno centrado en el corazón establecido en la profundidad antiguo el sabio abandona tanto la excitación como la pena este nuevo pasaje caracteriza al yoga en términos un tanto diferentes en primer lugar se debe notar que se hace referencia al yoga relativo al atman y no realmente al yoga como en el pasaje anterior mediante el acercamiento propio de este yoga el hombre logra concebir como Dios a aquel que se halla en el corazón que está oculto y que es difícil de contemplar esto le permite al hombre a su vez hacer a un lado la polaridad de la excitación y la depresión esta estrofa por otra parte debe leerse en correlación con la primera estrofa ya citada de la Upanisha donde también se incluye la noción de adhiatma y se afirma que quien conoce lo relativo al atman podría alcanzar a Brahman y está libre de pasión aparte de estas soluciones explícitas al yoga que hemos comentado podríamos mencionar un último pasaje muy ilustrativo en el que encontramos otros elementos relacionados de importancia y leemos la Upanisha conoce al atman como el que posee un carro pero al cuerpo precisamente como el carro conoce al intelecto como el cochero y a la mente como la rienda llaman a los sentidos caballos a las esferas de acción de estos trasdera al conjunto de mentes sentidos y atman los pensadores lo llaman disfrutador pero los sentidos desobedientes de aquel que carente de comprensión prospera en una mente siempre suelta son como los caballos malos del cochero pero los sentidos obedientes de aquel que como poseedor de comprensión prospera en una mente siempre sujetada son como los caballos buenos del cochero pero el cochero con comprensión que es un hombre que posee la rienda que es la mente ese alcanza el final del recorrido este es el paso antiquísimo de Vishnu este pasaje nos brinda una descripción por medio de la analogía de un cochero con un carro tirado por caballos los elementos constitutivos del hombre son equiparados con diferentes componentes en el símil así el atman sería el señor provisto del carro el intelecto es el cochero que guía a los caballos la mente es la rienda los sentidos los caballos y las esferas de los sentidos son la pradera por la que los caballos andan ahora bien los caballos pueden ser malvados o buenos y las riendas pueden tirar del cochero sin que éste pueda controlarlas o mantenerse dóciles en sus manos de modo que él pueda guiar con ellas a los caballos nótese asimismo que la mente es concebida aquí como la rienda por lo cual constituye el punto de unión entre los caballos sentidos por un lado y el cochero y el señor al carro por otro es también el instrumento de control de los caballos y por ello si la mente no es firmemente sujetada por el cochero no se podrá alcanzar el objetivo en la analogía el foco parecería estar en la mente que es el instrumento del que el cochero se vale para tener los sentidos bajo su control esta descripción como podemos apreciar es congruente con la definición del yoga ofrecida en la estrofa 2.3.11 citada más arriba y notemos que también es coherente con el uso del término yoga atestiguado en el Rig Veda bueno conclusión celebramos el día internacional del yoga y encontramos en esta celebración la oportunidad para reflexionar el yoga es un fenómeno complejo plural tradicional y a la vez contemporáneo que busca la interiorización y sujeción de los sentidos y que se exterioriza como formas mercantilizadas de una experiencia sensorial idealizada es yoga la patria de un imaginario universalista pero también es estandarte de un nacionalismo patrio ¿qué definición puede contener todas estas contradicciones si todo esto es lo que estamos celebrando? pues todo esto es yoga la manera de comprender el yoga insistimos no es anulando sus tensiones en una definición sino alongándolas a lo largo del relato de su historia y tal estudio como dice el sabio Patanjali también es parte del yoga muchas gracias muchas gracias Gabriel muchas gracias Sabrina sin duda sus presentaciones nos han permitido reconocer y enriquecer el abordaje de lo que significa esta disciplina que muchos practicamos desde hace mucho tiempo pero que también desde nuestros campos de estudio podemos abordar y repasar también no solo su historia sino también la conexión con Occidente yo les agradezco mucho sus dos exposiciones tan ricas recuerden que en el chat podemos estar recogiendo sus inquietudes consultas para nuestros expositores y si les parece bien les voy a dar la bienvenida con un gran abrazo y sobre todo agradeciendo su gran apoyo para que esta actividad sea posible que es la doctora Lía Rodríguez de la Vega que justamente es experta en hinduismo de hinduismo yoga es licenciada en estudios orientales y doctora en relaciones internacionales de la USAL posee estudios postdoctorales en la Universidad Federal de Río Grande do Sul Porto Alegre y en el departamento de estudios germánicos y romances de la Universidad de Delhi Nueva Delhi India paralelamente ha estado desarrollando numerosos cursos de posgrado sobre antropología sánscrito hinduismo y budismo en la fundación de instituto de estudios budistas entre otros es docente investigadora de grado y posgrado en diversas universidades nacionales directora de diplomatura de estudios de Asia de la UCA UCAUS perdón autora de diversas publicaciones entre ellas Gandhi perspectivas latinoamericanas en el 2019 del cual es su editora es investigadora categoría 2 del programa nacional de incentivos para docentes investigadores en la república argentina es la secretaria general de la asociación latinoamericana de estudios de Asia y de áfrica actualmente y vice directora del comité de asuntos asiáticos del consejo argentino para las relaciones internacionales CARI podríamos decir que es la madrina de la uruguay también es un gusto que nos acompañes y tenerte para ir cerrando esta actividad con tus comentarios a partir de tan valiosas exposiciones bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Andrés Daniela por la tarea en Alado Uruguay felicitaciones por la convocatoria un verdadero lujo tener a Sabrina y a Gabriela acá creo que ha quedado en evidencia ese lujo así que no lo voy a describir más en todo caso lo que yo tengo porque me parecía que el rol protagónico lo tienen que tener los expositores es simplemente algunas pocas notas respecto de comentarios que la temática me deja a mí y que me deja pensando desde las relaciones internacionales en primer lugar el lugar de la cultura en las relaciones internacionales y me remito a Lilan en ese sentido que ya en la década del 90 hablaba en primer lugar de lo obvio que es que toda política exterior tiene una matriz cultural de la cual parte claro las culturas no son homogéneas como bien mencionaba Gabriel en distintos ejemplos conviven al interior de nuestras identidades muchas cuestiones culturales que podemos considerar propias una segunda cuestión tiene que ver con la cultura como parte de la política exterior y ahí entraría la diplomacia pública y específicamente la diplomacia cultural de la cual expuso también Sabrina y finalmente la cultura como un recurso en sí mismo en el ámbito exterior y en ese sentido hablamos de la cultura como un elemento de influencia concreto y tal vez esa idea de la coca localización del mundo etcétera etcétera la gran impronta fundamentalmente de la cultura norteamericana en el exterior es un buen ejemplo de eso y todo eso en consonancia con las cosas que están pasando con la diplomacia pública en general con la diplomacia en general en el ámbito de la globalización que tiene que ver con la potenciación de distintos actores ya no solamente esa visión tradicional de la diplomacia en la cual el Estado era el gran actor de tal no porque ya no lo sea sino porque además su tarea en diplomacia confluye en muchos casos o se ve enriquecida o no por la actividad de distintos otros actores sociales una comunicación que aparece en gran medida desplazada hacia las redes sociales y en ese caso India digamos está como en el top 5 ya ni siquiera el top 10 en Asia y de hecho el primer ministro Narendra Modi es un ejemplo muy grosero de esa diplomacia a través de las redes y también esta cuestión de la horizontalización de los mensajes hay digamos el movernos del lugar de la diplomacia tradicional implica también movernos de esta cuestión de la jerarquización de los mensajes las otras cuestiones que para mí confluyen que son muy importantes tienen que ver con patrimonio material e inmaterial digamos esta posibilidad superlativa que se abre en términos de política exterior de releer la propia historia y la propia identidad y acá se abre un borde muy filoso como bien señaló Gabriel porque hay muchas narrativas circulando algunas de esas narrativas como uno puede pensar el neo hinduismo hacen universalizable un elemento que no era homogéneo de origen o por lo menos eso es aquello que uno ha profundizado a donde lo lleva había muchas voces en distintos elementos culturales que finalmente al momento de proyectarse como un universalizable sale como algo homogéneo que puede ser tomado en cualquier lugar del mundo que es también un tema para tener presente por otro lado la muy detallada estructura que mencionó Sabrina de política exterior y el ICCR e inclusive el mismo ICVA pero fundamentalmente el ICCR como un bastión de esta diplomacia cultural la cultura como un ámbito de competencia en términos de política exterior porque esta experiencia de India Incrédigo India todas las otras campañas que están en torno de Incrédigo India se encuentran también con las campañas de Cool Japan Amazing Thailand Malaysia Truliesha etcétera etcétera que implican que la cultura en la política exterior se ha convertido también en un espacio no de confrontación pero sí de competencia y de hecho muchos de los discursos van en sentido de bueno esos dos gigantes en Asia como son India y China en qué hacen más pie digamos cuál es la proyección exterior que tiene China en términos culturales y el impacto en las grandes masas en términos de comunicación y qué es lo que pasa con India etcétera etcétera en el caso particular del yoga un tema que a mí me interesa y que se cruza con una cosa específica de mi propio interés es que el yoga compromete el elemento corporal ¿verdad? se plantea como un fin en sí mismo o no digamos esto queda en la construcción que cada agente que toma el elemento del yoga hace pero en todo caso eso abre el juego de la política exterior de los países asiáticos fundamentalmente en este momento al ámbito de las nociones de buena vida que hay y que juegan en el ámbito internacional digamos Naciones Unidas tiene infinidad de índex que mueven comparaciones entre los distintos países del mundo en términos de qué consideramos vivir bien cómo lo medimos etcétera etcétera la última gran proyección en ese sentido la tuvo Bután que logra incluir en un índice de felicidad índice nacional de felicidad elementos budistas que señala como propios a su identidad etcétera etcétera y hace con eso una proyección específica en torno de su marca país que es muy interesante yo creo que en el caso del yoga y no solo del yoga del ministerio de Ayus que mencionaba Sabrina de las distintas medicinas tradicionales tal vez el Ayurveda es el más conocido para nosotros pero no solamente se abre todo un espacio nuevo de proyección muy concreta donde también hay una competencia específica ¿verdad? porque hasta este momento no había lugar para nociones de buena vida que salieran de esa cooptación tan fuerte que tuvo Occidente durante mucho tiempo ¿verdad? hay autores ahora que están hablando de la orientalización de las capas medias en Occidente no ahora hace un tiempo bastante largo pero quiero decir retomo esta gente que está considerando eso más allá de que claro hay también una vuelta en lo que está pasando en la India específicamente ¿verdad? sobre todo porque además las redes potencian la circulación de todos estos elementos me parece interesante empezar a revisar con otra mirada los cambios sistémicos que se han ido dando a partir de la década del 70 no solamente en términos de la inclusión de nuevos actores en el ámbito internacional y de manera particular confluyendo o no con el Estado en la diplomacia cultural sino también en esas nuevas agendas nacionales e internacionales donde a mí me parece que la idea de una buena vida y quiénes son los que tienen conocimientos y sistemas medicinales que nos pueden ayudar a estar mejor yo recuerdo haber escuchado una exposición de Gabriel hace un tiempo acerca de qué pasaba con la gente que quedaba por fuera cuando el Obama Kerr tuvo un traspié ahí importante y cómo el yoga de alguna manera asistía a estas personas que intentaban prevenir para no caer luego en problemas de salud más serios a través del yoga me pareció como muy interesante esa imagen potente que la India ha logrado proyectar publicar difundir acerca de que es un lugar donde el tema de lo que una buena vida es está efectivamente muy explorado pero que no solo le sirve a India que eso realmente le puede servir a todo el planeta y entiendo que la institucionalización del día internacional del yoga va en esa dirección y finalmente lo que me parece también interesante es hacer un seguimiento desde la mirada disciplinar de relaciones internacionales de qué es lo que pasa con las estrategias comunicativas si eso madura o no se avanza una confluencia de los distintos actores en el caso del ámbito indio estoy pensando en el estado indio pero también en la cantidad de cosas que pasan alrededor con otros actores como esto se transmite a través de la diáspora esto coincide además con en el siglo 20 pero también ahora hay una gran serie de relecturas de lo que es distintos momentos históricos de la india la etapa védica en particular con esta idea de si fueron los arios los que trajeron determinada cosa o en realidad había una civilización del valle del lindo que sirve o es si sirve de alguna manera un modelo indigenista que plantea que en realidad todo eso se origina en la india y que el sánscrito mismo deriva de esa civilización y que no es traído por alguien del exterior coincido también en que otra vez nos acercamos al borde filoso de la cuestión esto de rastrear qué cosa es legítima qué cosa es propia qué cosa porque surge en la india es más india que otra cosa que se adopta de otro lado pero finalmente se hace propia me parece que el tema de seguir la influencia en la generación de sentidos acerca de lo que los países son de quiénes son de las narrativas las trayectorias que esas narrativas que los estados y otros agentes en la arena internacional siguen es un espacio sumamente importante porque la diplomacia cultural aparece hoy con la posibilidad de fortificar seriamente la capacidad de negociación de los distintos países pero además si se pudiese optimizar en muchos sentidos seguramente podría contribuir grandemente a espacios de cooperación entre los países pero sin tener una mirada ingenua sabiendo siempre que no hay espacios culturales homogéneos y atendiendo a cuál es la manera en que se construyen los discursos hegemónicos que en general tienden a brindar una mirada homogeneizante y para eso necesariamente tengo que dejar afuera un montón de dimensiones o de otras voces respecto del mismo elemento cultural así que me parece que el tema de la cultura en las relaciones internacionales ofrece una perspectiva riquísima para la disciplina misma para revisar estas mismas construcciones que están haciendo los países y otros agentes que participan en la arena internacional que confluyen con esas narrativas y es importante atender a la diplomacia cultural ya no con esta cosa ingenua de son simples eventos culturales porque en realidad lo que conllevan es una serie de narrativas específicas acerca de quiénes somos eso es digamos son propuestas o proyecciones de identidades colectivas que tienen mucho de muchas cosas menos de neutra muchísimas gracias muchísimas gracias Lía por tus comentarios por tan excelentes exposiciones la verdad que ha sido una tarde súper súper rica y estamos muy bien de tiempo también para poder abrir un espacio para preguntas para comentarios varios de ellos ya están en el chat además de agradecerles y destacar la calidad de sus exposiciones también pero si les parece abrimos ese espacio para el intercambio si quieren pueden abrir sus micrófonos presentarse y comenzamos el intercambio muchas gracias alguien tiene que romper el hielo Paola ¿cómo estás Paola? bienvenida a ver tu micro ahí hola perfecto hola buenas tardes ¿cómo estás? bien muy contenta de estar participando en este taller en este seminario me pareció súper interesante para los que me conocen yo trabajo en el ministerio de turismo me llamo Paola Bianchi soy licenciada en relaciones internacionales y desde ya que todo esto que nombraba tanto Sabrina como Lía el tema de las marcas y la importancia que tienen estas a nivel internacional es impresionante sobre todo el enfoque de marketing que le dan estos países que sin duda hacen que a ver es impresionante verlos en ferias internacionales de turismo cómo llaman la atención y cómo de alguna manera nos hacen entrar en el mundo cultural más allá de lo turístico y nada desde ese desde ese lado quería aportar que me pareció súper interesante que aparezca el turismo en temas de cultura también y el intercambio a nivel internacional que siempre es súper súper importante desde ya muchísimas gracias Daniela por la invitación porque la verdad que me quedé súper contenta de haber escuchado las charlas y muchas gracias a todos muchas gracias Paola por tus comentarios este profesional de la RIS que se especializa en temas de turismo y justamente es parte de otros perfiles dentro de la licenciatura que está bueno que también se visibilicen y bueno y tiene obviamente mucha relación con lo que se expuso no sé si alguien más quiere abrir algún agregado en relación a lo que mencionaba Paola porque efectivamente cuando hablamos de la campaña increíble India lo dejo puesto en la diapositiva pero no lo menciono y es que precisamente es con la finalidad de promover el sector del turismo y un poco también está asociado a la iniciativa de los famosos festivales de India porque los festivales de India yo cuando me refiero a festivales de India no es que digo es un evento de un día y nada más sino se puede extender durante un año y medio y en ese año y medio se fueron desarrollando distintas actividades y entre ellas obviamente la promoción del turismo y por qué también la promoción del turismo porque hay algo que sí tenemos que mencionar y es que tal vez cuando se habla del yoga hay un cierto un cierto estereotipo respecto de obviamente la tierra mística exótica religiosa pero también por otro lado muchas veces es la tierra donde viven los pobres entonces la idea de Indira Gandhi que luego fue replicada después por su hijo y entiendo que fue mantenido después por todas las gestiones de gobierno respecto de la campaña incredible India es dar cuenta en realidad de todas las atracciones que tiene India y que no solamente tienen que ver con la espiritualidad o lo místico o lo exótico ni con la pobreza sino que en definitiva ofrece un amplio abanico de recursos y de atracciones y de lugares históricos para visitar y un poco también las becas que se ofrecen tanto desde la ICCR como inclusive también desde las propias representaciones diplomáticas y particularmente me refiero a las becas AITEC que tienen que ver con el programa que ofrece cursos técnicos sobre economía y cooperación en general y que en realidad tiene por finalidad además de brindar obviamente la cuestión técnica digo las clases y el curso en particular sino también que uno empieza a ver a India como un lugar en donde se forman recursos humanos y esos recursos humanos son altamente capacitados Muchas gracias Sabrina Beatriz tenías la mano levantada si te parece te doy la palabra Sí Bueno primero muchas gracias por la presentación estuvo súper interesante yo soy estudiante de Relaciones Internacionales y practico yoga hace un par de años y en todas las instituciones donde he practicado y ya adentrándome un poco con mi corta a esto siempre me ha parecido muy interesante que he conocido personas que hacen viajes a la India en base a esta diplomacia cultural hacen retiros de yoga de meditación y todo esto y siempre vienen como una imagen de la India como como lo mejor como lo más espiritual y yo como estudiante de Relaciones Internacionales siempre me pregunto donde si si esto esta diplomacia cultural que estamos conociendo ahora siempre como que lao un poco la otra cara las diferencias que hay en la en la población en los estratos que tienen y bueno mi pregunta más o menos por ahí si realmente creen que esta diplomacia cultural es un poco para tapar la otra cara de la India donde donde hay muchos problemas y donde la población está muy dividida Muchas gracias Beatriz por por tu pregunta no sé si les parece hacer esa una primera ronda de respuestas no sé si quiere tomar la palabra cualquiera de los de los tres o los tres A ver creo que la proyección de todos los recursos que tienen que ver con el soft power y también con la diplomacia cultural tienen detrás una cierta finalidad política y que a ver India es un país multireligioso multicultural multietnico multilingüístico entonces también me parece que quedarnos en los estereotipos por ejemplo esto que mencionaba anteriormente de la pobreza o hacer mucha ingapia la desigualdad va en desmedro de los propios intereses del país no sé si es para tapar digo me parece que es otra estrategia de gobierno tampoco con la cultura un poco lo que yo mencionaba al inicio de mi presentación o sea solamente con el soft power no van a lograr India ni ningún otro país va a lograr los fines de su política exterior sino que te diría que va a estar apoyado sobre los recursos más más duros o sea los económicos los militares entiendo que es una confluencia de ambos y que la idea es de acuerdo al contexto en particular dar más prominencia a uno que a otros me parece que es una decisión política respecto de qué proyectar en cada momento David bueno yo lo que diría es que por una parte claro hay un una política de promover esa clase de actividad pero que el hecho de que una persona tenga mirada tan parcial de de India o de lo que sea es responsabilidad de la persona tampoco vamos a culpar al gobierno de India de que la persona piense que India es un aspecto de India ahí en todo caso lo que podemos decir bueno esa persona tiene esa experiencia y no quiere contaminar por decirlo así esa experiencia con con otras realidades entonces va y experimenta esa realidad acotada que por ahí es la que desea y necesita experimentar y listo digamos claramente como también comentaron Sabrina y Lía no es la única imagen que que India muestra al mundo si podemos tener la imagen de India como centro tecnológico y por ahí esta esta persona que viaja a India no no ve eso aunque también sea algo digamos positivo entonces ahí pondría un poco digamos el poder agencial del que mira y no tanto del que muestra eso yo yo la única cosa que agregaría es que tal vez una cosa interesante la proyección de una marca país en lo cual entra digamos toda la diplomacia cultural es primero tener presente que ningún evento cultural es neutro digamos porque eso es muy ingenuo y uno como profesional desde la disciplina no debe sería bueno que no se dé el espacio para tener una mirada de bueno es un evento cultural etc pero sí me parece que estos programas o acciones lo que hacen es generar digamos reterritorializan de alguna manera generan el espacio India con un mensaje específico y hacen lo mismo con el tiempo digamos tienen una lectura histórica específica y tienen también una construcción espacial de la India y es eso lo que proyectan pero yo coincido con con Gabriel en esto de que también es necesario encontrarse con un ojo que va con voluntad de ver ¿verdad? digamos hay gente que frente a la campaña en Crédit con India que es maravillosa por donde uno la mire es una cantidad de belleza increíble la campaña en sí misma aunque India no existiera pero claro yo tengo que contar también con una persona que no quiere ver lo que vos vas a encontrar cuando vas a la India vos encontrás toda esa belleza pero encontrás en India como en cualquier otro país otros elementos de la realidad que confluyen que no son siempre parte de eso maravilloso ¿no? pero digo bueno es parte de la cosa interesante de tener presente y lo que decía Paola si trabaja en turismo con más razón uno reterritorializa perdón en el sentido de que construye un espacio desde la perspectiva mejor que tiene porque es lo que quiere que el otro vea después está en el otro tomar esa propuesta de visión o moverse del lugar pero es interesante hacer ese seguimiento de verdad porque no necesariamente esa mirada se mantiene en todas las gestiones es la mirada que hay hoy ¿no? eso muchas gracias Sabrina Gabriel Lía le doy la palabra a Daniela bienvenida Daniela un gusto conocerte hola muy buenas tardes mucho gusto los saludo desde aquí desde México y bueno primero que nada me gustaría felicitarlos por las excelentes ponencias y bueno haciendo un pequeño recuento para mi pregunta yo soy graduada igual de la carrera de relaciones internacionales y estoy llevando a cabo mi tesis sobre el soft power de India pero algo que ahorita me he estado enfrentando dentro de mi tesis toco varios elementos que son el soft power que está utilizando India y específicamente para México y entre ellos está el yoga sin embargo no ahorita yo sé que en ciencias sociales es un poco difícil pero ¿cómo se podría medir el impacto que tiene el yoga dentro de si ha sido positivo si ha sido negativo en un país? porque bueno sabemos que en América Latina el yoga ha sido un boom en todos los aspectos pero ¿cómo podría yo concretarme o checar de manera cuantitativa ese impacto? porque sí aquí igual en México muchas personas ya se dedican al yoga los institutos el instituto cultural el gurudev Tagore igual da las clases y precisamente está próximamente a celebrar el día internacional del yoga pero en términos cuantitativos ¿cómo podría medir ese impacto positivo o negativo que tiene el yoga por lo menos aquí en México o en América Latina? muchas gracias muchas gracias Daniela si quieren les hacemos esta una primera ronda de respuestas y luego ya vi la mano de Catalina por allí también así que ahora ya te doy la palabra bueno Daniela sí yo primero lo que digo porque un poco estoy en la misma situación que vos respecto de esto y a priori lo que hice es ver cuántas organizaciones o cuántos centros de yoga están reconocidos en el país verificar el alcance territorial que tengan porque no es lo mismo o sea entiendo que vos estudiás a todo el país pero no es lo mismo por ejemplo un organismo un organismo una asociación digamos que opere solamente en la ciudad capital que tenga otros centros respecto de todo el país si esos organismos tienen por ejemplo la capacidad de suscribir otros acuerdos con otras organizaciones qué tan activas son si forman parte de las celebraciones del día internacional del yoga por ejemplo se me ocurre eso porque es más o menos como lo fui empecé a medirlo yo también porque realmente por ejemplo acá en Argentina tenemos cuatro mil según la federación de asesiones de yoga tenemos cuatro mil bueno pero no todas tienen una una injerencia territorial que exceda más allá de lo que es la ciudad de Buenos Aires por ejemplo no todas participan en las celebraciones digamos no todas lo hacen desde por ejemplo no sé un espacio temporal más prolongado no es lo mismo una una asociación que opede desde la década del 60 desde el 70 que algo más vamos a decir informal si se quiere que se haya abierto hace poco me parece que por ahí y seguramente una vez que empieces a investigar eso vas a ver otros otros elementos como no sé si cuantificar pero que te den cuenta de de la recepción del yoga o mismo también instituciones que investiguen sobre el yoga no solamente que tengan que ver con la práctica ¿También? Yo prefiero ir al final ustedes Bueno lo mío muy breve y va por otro lado una de las dificultades creo o sí con las que te podés encontrar al hacer esta clase de estudios es de con qué concepción del yoga estás partiendo ¿no? pues decís cuál es el el impacto del yoga pero qué entendés por yoga ¿no? y muchas muchas veces uno piensa en el yoga postural ¿sí? pero el yoga y sobre todo el yoga tal como llega a América Latina no es el yoga postural ¿sí? el yoga postural es un fenómeno del siglo XX y segunda mitad del siglo XX ¿sí? sobre todo en América Latina pero América Latina llega en el siglo XIX otra concepción del yoga de la mano de la teosofía ligado a un texto como Baja Gavad Gita que tiene en América Latina y especialmente en México un impacto muy profundo ¿sí? hay un autor justamente Adrián Muñoz tiene más de algún trabajo acerca de Francisco Madero y cómo las ideas que presenta Francisco Madero están profundamente inspiradas o son similares a ideas que encontramos en Baja Gavad Gita ¿no? entonces ahí eso es yoga digamos no podemos negar que Baja Gavad Gita es yoga tanto de una mirada histórica como de una mirada tradicional porque la misma tradición reconoce a Baja Gavad Gita como yoga yastra con lo cual bueno ya en el mismo seno institucional estatal de la democracia mexicana tenemos una profunda bueno a mí la palabra influencia no me gusta pero impronta de el yoga entonces simplemente revisaría eso bueno cuando vas a hablar de yoga y del impacto de yoga pregúntate que estoy entendiendo por yoga ¿no? y fíjate que hay bueno un universo de esa palabra y posiblemente eso te ayude también a ver cosas que si uno no tiene una concepción más acotada del yoga se pierde de vista hola Dani bueno yo ¿cómo estás? la verdad que un gusto verte acá efectivamente Adrián Muñoz va a tener una exposición sobre algo relacionado con el tema el 24 de junio desde la UNAM así que eso lo podés consultar en Alá Internacional tomando lo que dice Gabriel que no es un detalle menor yo trataría de hacer práctica en una primera avanzada trataría de listar adentro de mi consideración de yoga todo lo que se autodenomina yoga para que no te hagas un lío y puedas abarcar todo ese espectro y después entrar a ver bueno a qué cada una de esas personas llama yoga porque vas a tener vos venís desde relaciones internacionales no venís de Cicielo entonces tenés disculpame la franqueza tenés que ser práctica en el abordaje una primera cosa me parece que es bueno aquellos que se autodenominan yoga digamos la escuela de yoga el instituto el practicante etc la segunda cosa es para cuantificar el efecto positivo bueno qué es exactamente lo que sería el efecto positivo si eso tiene que ver con la respuesta de un practicante vos tendrías que avanzar a de alguna manera abordar a los practicantes léase con entrevista o con encuesta verdad si no lo que podés hacer es también recurrir a la prensa digamos podrías ver la imagen positiva o negativa del yoga en México recurriendo a publicaciones sobre noticias yo no sé qué periodo vos estás tomando en tu tesis para diplomacia cultural pero el abordaje desde los diarios sería muy interesante porque te permitiría ver si hay otro abordaje de India yo me acuerdo que Sabrina hace unos años hizo un abordaje de noticias creo que de Clarín y Nación Sabri si no estoy equivocada que son los días más importantes 2008-2013 bueno digamos es otra manera y si no como es imposible probablemente uno no tiene las condiciones materiales para rastrear a todos los practicantes de yoga y preguntarles si consideran desde su evaluación subjetiva que les ha hecho bien o les ha hecho mal yo sería también práctica en este sentido digo tomaría un elemento cualitativo en mi tesis y diría bueno yo pude preguntar encuestar o entrevistar a 20 personas practicantes de yoga tres eran instructores y todos los demás eran practicantes que no son instructores y voy a hacer pie en esto porque si no tendría que hablar con todos los practicantes de México y es imposible en términos factuales digamos si uno tiene un equipo y tiene recursos es otra cosa pero si no me parece que sería un elemento cualitativo que agrega si me parece interesante lo que dice Sabrina digo la cantidad de centros y tal también es representativo en algún sentido de una primera acogida o sea no es un elemento rechazado porque si no digamos si lo fueran Argentina no habría 4.000 centros ¿verdad? habría 20 que resistirían los embates de la gente que no los quiere pero para que haya 4.000 probablemente no sé si le hace bien pero en todo caso hay una percepción de que no es algo que daña o que es de cuidado ojalá que te sirva muchísimas gracias a los tres gracias gracias a ti Daniela por la pregunta Catalina te escuchamos buenas noches bienvenida bueno yo soy Catalina soy estudiante de relaciones internacionales de la Universidad Católica de Santa Fe y estoy escribiendo mi tesis de grado Dani es tengo la bendición y la oportunidad de que Dani sea mi directora y bueno mi tesis se llama la diplomacia del yoga y mi interés y mi objetivo es estudiar como justamente India utiliza el yoga como una herramienta en diplomacia cultural pero también soy practicante de yoga hace muchos años y lo que más me ha llamado la atención es justamente como en estas clases sin querer o queriendo de manera un poco en tanto discreta se transmite mucho lo que es la filosofía clásica de Patanjali entonces basándome en los sutras y sobre todo en lo que es el ashtanga yoga de Patanjali a mí me interesa estudiar y me interesa investigar si es que el gobierno de la Ndramodha a través de esta difusión a nivel mundial de yoga y el logro de la consagración del día internacional de yoga también tiene como objetivo o también se identifica con estos valores de la filosofía clásica que son por ahí los que nosotros como practicantes o como tal vez conocedores un poco más de oído sin adentrarnos tanto en la filosofía más más antigua como son los Upanishads están o tienen están presentes o tienen algún interés en ser difundidos en las políticas bien bueno desde la perspectiva personal de Modi digamos si te puedo decir que es practicante del yoga y entiendo que como política a él le interesa proyectar esta imagen en particular respecto de India luego en función de lo que vos preguntás específicamente me parece que sí por ahí deberías entrar y ver el protocolo que mencionaba Gabriel en el ministerio como para ver si eso está en consonancia con lo que vos querés saber muchas gracias Sabrina Gabriel querés agregar algo perdón bueno yo creo que en general la figura de Patanjali es utilizada como una imagen mítica en en alguna medida como el padre de la tradición del yoga que no es la imagen que él mismo da de sí mismo digamos él en todo caso da una imagen de sí mismo como como sistematizador yo comentaba esto del término Anujasana que aparece ahí en su sutra número uno pero bueno se recurre mucho a la figura de Patanjali pero creo que no a la filosofía de Patanjali y por muchos motivos uno de los motivos es que Patanjali presenta una concepción del yoga fundamentada en la filosofía Sankhya que es una filosofía dualista y en el marco de esa filosofía propone una concepción del yoga subraya una concepción del yoga meditativa según algunos especialistas revolucionarias y en alguna medida disfuncional a la vida moderna en todos los sentidos porque no no promueve la acción Patanjali lo que promueve es la práctica meditativa como medio para lograr la finalidad del yoga es cierto que hay ahí toda una dimensión de la acción del yoga de la acción el Kriya Yoga ¿no? pero todo está o parece estar subordinado a una concepción del yoga meditativo si yo te te haría como mirar un poco hacia el costado hacia un texto como Bhagavad Gita y te recordaría por ejemplo que bueno hay varios artículos del diario en los que aparece Narendra Modi yendo de visita a distintos países y regalando la traducción de Gandhi de Bhagavad Gita ¿no? y él mismo dice es lo más valioso que India puede regalar ¿no? recuerdo que le dio un ejemplar a Barack Obama que llevó a Japón otro ejemplar y bueno aparece en distintos contextos llevando Bhagavad Gita ¿no? y en alguna medida el discurso presente en Bhagavad Gita con el yoga de la acción y el karma yoga es mucho más funcional ¿sí? no solo a la vida moderna sino también a la vida política e incluso podemos recordar que un texto como Bhagavad Gita fue apropiado por los grupos nacionalistas de bueno en el momento previo a la independencia porque justamente se promueve en Bhagavad o se puede hacer una lectura de Bhagavad Gita como promotor del texto de la acción bélica para alcanzar la liberación política ¿no? y hay lecturas en este sentido de ese texto distintas de las lecturas que hace Gandhi ¿no? que Gandhi hace una lectura alegórica del texto donde el conflicto es interiorizado por eso también Narendra Modi y no es menor la la versión de Bhagavad Gita que lleva a los otros países es la de Gandhi ¿no? no lleva la versión de los que leen este texto de una manera como justificada un texto que justifica la acción bélica entonces bueno yo diría eso ¿no? Patanjali es utilizado más como figura mítica pero sí hay un un apoyo en un texto que se puede hablar de texto filosófico en alguna medida y ese texto no es el yoga sutra sino Bhagavad Gita y recordar esto ¿no? que Narendra Modi no tiene ningún problema abiertamente afirmar que ese es un texto que expone valores que él quiere rescatar y compartir con el mundo Catalina yo el comentario que tengo para vos es que me parece muy buena la pregunta que haces lo que pasa es que yo no sé si hay una respuesta cierta y única a esto lo que sí yo haría aprovechando primero tu directora y después la pregunta muy inteligente que haces yo no sé cuál es el periodo de tiempo que vos estás tomando perdón con la cosa obsesiva de las tesis perdón disculpame es 2014 2018 bueno entonces yo lo que haría porque como bien señala Gabriel el primer ministro y otros personajes políticos tienen distintas expresiones públicas respecto de esto es hacer el seguimiento a través de la prensa de algunas expresiones públicas en esa dirección ver si en los días en el 21 de junio que efectivamente él hace la práctica por ejemplo ha sumado a funcionarios de Bhutan etcétera etcétera que al mismo tiempo que él hace la práctica de yoga la hacen con él etcétera a ver si ha habido declaraciones que te orienten en una respuesta a eso porque sí me parece muy interesante lo que preguntas no creo que haya una respuesta necesariamente muy fundada muchas veces los funcionarios hacen declamaciones públicas que no necesariamente quiere decir que tomaron partido por algo digo el caso de la figura de Gandhi y con esta versión de él de Bhagavad Gita Gandhi es una figura casi que proyecta solo a la India en cualquier gestión ¿verdad? lo que pasa es que eso convive con un gran cuestionamiento que hay a Gandhi desde algunos sectores nacionalistas que inclusive han empezado a erigir bustos de su asesino ¿verdad? digo todas estas cosas conviven en el mismo ambiente entonces la verdad me parece una pregunta muy interesante pero además me parece bueno que hagas un seguimiento de eso dado que tenés un periodo posible ¿no? me parece súper interesante me alegro mucho gracias muchas gracias a todos bueno muchísimas gracias les propongo ir cerrando este evento estamos un poquito pasados del tiempo pero creo que han sido muy interesantes todas las todas las preguntas y pensando en Daniela en Catalina pero también en otros estudiantes investigadores docentes que formaron parte de esta tarde ¿cuánta necesidad hay para abrir espacios para poder discutir estas cuestiones y bueno parte de esto es lo metodológico y el abordaje desde distintas fuentes ¿no? desde nuestros países además y generar conocimiento desde nuestras regiones también así que muchas gracias por sus preguntas y bueno es parte también de lo que Alada Internacional y en la sección Uruguay también se propone estimular y apoyar a partir de este año de creación quiero cerrar agradeciendo a la licenciatura en Relaciones Internacionales que nos ha apoyado y en la organización de esta actividad a la Facultad de Derecho por supuesto que el Consejo también nos dio su auspicio particularmente obviamente que a la Embajada de India y al rector de la Universidad que también con sus palabras nos acompañaron en la apertura esta noche Sabrina Gabriel Lía un placer escucharlos que nos acompañen en esta primera actividad de Alada pero también de la licenciatura en un tema que nos es novedoso pero también una siento una gran oportunidad para poder motivar a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad académica a ir por este camino en una región tan especial para estudiar en este tiempo así que un placer muchísimas gracias esperemos que nos volvamos a encontrar en nuevas actividades y bueno un aplauso virtual ojalá que esto se replique en Montevideo les contaba hoy más temprano que el primer encuentro de estudios asiáticos sí pudimos hacerlo en Montevideo allá por el 2018 con un proyecto que tuvimos con Andrés pero que bueno el 2020 fue virtual pero esperemos que el 2021 el 2022 perdón podamos tener ese tercer encuentro de estudios de Asia en Montevideo y bueno y poder conocernos personalmente con algunos reencontrarnos con otros y bueno muchísimas gracias sé que es un día de semana así que eso es más valioso todavía que nos hayan acompañado hasta esta hora un placer hasta pronto y muchas gracias gracias a todos gracias hasta pronto muchas gracias Facundo por tu apoyo también gracias buenas noches gracias